¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy empezamos con Trick. Muchos ya me conocéis, ¿vale? Team 17 es un equipo, una desarrolladora que a mí me gusta muchísimo, que la sigo desde hace muchísimos años. Conocí el juego, lo había escuchado hablar, pero no sabía que era de Team 17. Me acaba de sorprender ahora mismo. Y es un jueguecito, es un Rock League que viene en Xbox Game Pass el día de salida. Así que vamos a probarlo, vamos a ver las primeras impresiones, vamos a ver el tutorial, vamos a ver qué nos ofrece, que tiene buena pinta. ¿Tiene flechas en los ojos para abajo? ¡Suscríbete! Está soñando, qué pintaza, chaval. Qué pintaza de juego, tío. Qué pintaza de juego, tío. Increíble. Es muy de rollo dibujitos y tal ahí del Team 17, ¿eh? Crow Trick. Este juego utiliza la función de autoguardado, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver las opciones que nos traen. ¿Idioma? ¿Viene en español? Perfecto, me gusta. Vamos a dejar esto por defecto. Volumen principal. Voy a bajar un poquito la música. Y mando, vale. Los mando, los controles, como siempre. Vamos a empezar. Vamos a ver qué da la defensa elemental. Reduce el daño. Es un Rock League, pero enfocado un poquito a JRPG, RPG. Despierta. Despierta. Es la elegida. Porque el amanecer nos honrará con su presencia a aquellos que se nieguen a abrir los ojos. ¿Quién está ahí? Etapa 1. Franja de pesadillas, ¿vale? Movemos. Uf, se mueve rarilla. Vale, se mueve por cuadrados. No me puedo mover en diagonal. Se mueve por cuadrados, ¿vale? Uf, a la X interactúa. Fue el destino el que te trajo a este reino. Ahora ven, él. ¿Cómo sabes mi nombre? Al menos eres cauta. Con suerte, la ignorancia será soportable con el tiempo. Estamos en el reino de las pesadillas. Y soy lo que los humanos consideráis omniscientes. Sé todo sobre ti, él. Tu nombre, tu pasado e incluso el propósito de tu viaje a este reino. Las pesadillas han traído desastres y caos. Las criaturas en la tierra sufren una agonía interminable en el mundo estar borde de la destrucción. Como la heroína elegida, eres la única en la que han dejado toda la responsabilidad. Eres la que está destinada a aventurarse. Eres conocido y salvar el mundo. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Estás al mando de este reino de pesadillas? ¿Eres tú la que está causando dolor y sufrimiento a las personas? Siempre ansiosa por llegar a conclusiones erróneas. ¡Qué típico de ti! Estás en presencia de la observadora y guardiana del reino de las pesadillas. No posees un nombre verdadero, pues lo puedes referir también como La Corona. Siento verte juzgada precipitadamente, pero parece que tengo una tarea importante por hacer. Si realmente eres lo que reclamas, debes tener una idea de quién está detrás de todo esto. En efecto, las pesadillas las está causando nada menos que uno de los vuestros. Alín cuyo corazón está lleno de codicia. Un humano llamado Vlad. ¿Sabes dónde está ahora? Paciencia, niña. La impulsividad solo conducirá al fracaso. Todo comenzó con un rito de sacrificio prohibido realizado por Vlad en el reino de las pesadillas. Con sus sellos rotos, el poder de las pesadillas corre desenfrenado. Causando muerte y destrucción, no solo en el reino de las pesadillas, sino también en su mundo. Mi poder ya no puede contenerlo y por lo que veo, tú tampoco estás preparada. No hay nada que podamos hacer. Significa que es posible salvarlo en el mundo. Uno, aceptar la oferta de la corona. Aceptar la oferta de la corona, tío. Supongo que podrías necesitar alguna de ayuda. Algo de ayuda, tampoco que tenga más opción. Impresionante, eso es lo que más sabio que has dicho desde que entraste en este reino. Ahora partamos de una vez, si no te importa. Vale, ya tengo la corona, ya tengo que tener los poderes. Curioso, parece que tu cuerpo ha absorbido como gota de poder que te he proporcionado. ¿Qué? ¿Qué me has puesto? ¡Qué fe tan fugaz! ¡Qué voluble es el corazón humano! No te preocupes, niña necia. Que no tengo intenciones de hacerte daño y simplemente he lanzado algunos hechizos para facilitar aún más nuestro viaje. Lo entenderás a su debido tiempo. ¿Y tú lo dices? Avancemos, porque el destino de ambos reinos ahora está en tus manos. Vale, tengo ahí vida y magia. Vale, tengo ahí mis valores de RPG. Archivo, tengo también logros, consigue medallas. Vale, hay logritos y tal. Que los logritos ya sabéis que en Esborn no me interesan mucho. Reino de las pesadillas es una realidad distinta que opera con reglas diferentes a las del mundo. Aquí el tiempo es relativo. Fluirá solo cuando te muevas. Así que tómate tu tiempo. A veces, esperar a que se acerquen los enemigos puede ser más inteligente. Que los ataques insensatos. Esta es una regla más fundamental en reglas de las pesadillas. Arriba en recordarlo. He preparado algunos mecanismos simples. Veamos qué tal se te va. Buah, es complicado, tío. Saltar turno, tío. Buah, está muy bien pensado eso, eh. Está muy bien pensado eso, pero los movimientos son raros. Yo pensaba que podía moverme en diagonal y no, tío. Cada cuadrado, cada movimiento de cuadrado es un turno. Desbloqueado con éxito, cazador de tesoro novato. Vale, abrir un cofre random. Vale, puedo atacar hasta dos, ¿no? No parece que sea lo suficientemente fuerte como para poder manejar armas reales todavía. Déjame ayudarte con eso por ahora. Tu primer objetivo es romper esas cajas para que podamos seguir avanzando. Ah, vale, ya tengo la... Ya tengo la... Vale. ¡Hostia! No me ha quitado vida, vale. Pensaba que me iba a quitar vida. Es jodido, ¿eh? Recuerda que también puedes cambiar las direcciones. A veces es mejor una opción que el movimiento real. Cambia la izquierda. En lugar de... ¿What? Ah, vale, con el otro, tío. Vale, vale, vale. Con el otro... Con el otro, ¿vale? Es decir... Con este nos movemos, ¿vale? Y con el de la derecha, con el de los A, B, X y demás... Cambiamos la dirección. Vale, vale, vale. Perfecto, tío. Me mola, eh. Tiene rollo el juego, eh. Tiene mucho rollo. Tiene mucho rollito el juego, tío. Una batalla real, una estrategia válida es esperar en lugar del lugar o moverse para forzar el flujo de tiempo. Los enemigos no tendrán más remedios que iniciar la batalla acercándose a ti. Atácalos cuando estén dentro del alcance. Vale, perfecto. Ahora mismo bastante fácil. Ya os digo yo que este juego va a costar un huevo de pato pasárselo. Aquí hay algo que puede ser útil romper. Los enemigos harán que tus ataques contra ellos sean más efectivos. Puedes disminuir el punto de quiebre de los enemigos al infligirle daño. Bueno, cuando un enemigo en punto de quiebre alcanza cero serán aturdidos y recibirán más daño en los golpes. Vale, enemigo en punto de quiebre. Se reduce en uno en punto cuando su enemigo recibe daño. El enemigo se rompe cuando alcanza cero, ¿vale? Más cerca es como si se comiera el doble de daño. El primer golpe, si es de lejos, le quita uno. Y el segundo golpe, si es de cerca, le quita como dos. Ya que tiene doble de... Buah, chaval. ¿What? Este me va a hacer daño, tío. Entonces puedes romperlo rápidamente. El ataque puede reducir más puntos de ruptura cuando aparece... Aparece cuando el enemigo está cargando... O está cerca de él y vale. Perfecto. Me mola. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hay? Vale, eso es algo para el maná, ¿no? Esta batería contiene agua de la legendaria fuente curativa. El sorbo de este elixir para maravillas en tu vitalidad. Vale. Eleve, me lo tendré que tomar, ¿no? Vale, y me va a retorlar las dos cosas, ¿no? Vale. ¿Qué hago, tío? Ya me puedo ir, ¿no? Vale. Eso era como un punto de guardado o algo. Vale, pues parece que el primer tramo... Parece que el primer tramo bastante ok. Vale. Etapa 2. Franja de pesadillas. A ver si no es muy largo. Y hago toda la franja de pesadilla completa. Estas son botas de movimiento fugaz. Te permite moverte por la obligación especificada al instante. Sin embargo, su uso es limitado. Piénsalo bien. Oh, qué bueno, tío. El uso de movimiento fugaz no consumirá ningún turno. Los usos disponibles de movimiento fugaz se muestran a través del indicador movimiento fugaz que se muestra en el... Vale. Pero solo me van a quedar dos, ¿no? Imagino, ¿no? Vale, se van recargando. Ah, y me pueden mudar al otro lado. Vale, es como para pasarme... De zonas. Vale, vale. Qué bueno, tío. Guau, qué guapo, tío. Es muy guapo esto, ¿eh? El sistema de juego... Es muy guapo, tío. ¿Qué hago, tío? Aunque mis poderes son débiles en este momento, aún puedo reponer la energía de tus botas de movimiento fugaz. Aunque solo sea... Mientras... Estamos aquí en la franja de la pasadilla. Estarás solos más... Estarás solos más tarde. Vale, imagino que más adelante... Imagino que más adelante tendré un uso limitado de las botas. Y no se repondrá. Vale, respiraderos de fuego. Los familiares son más fuertes que los enemigos normales. Presta especial atención cuando trates con ellos. Qué familiares, loco. ¿Esto qué es? What the fuck? ¿What? ¿Ya está? No está mal. Recuerda que en el reino de la pasadilla... Los familiares derrotados serán tuyos. ¿Cómo? Familiares obtenidos. Respiradero de fuego. ¿Y esto qué hace, tío? Dispara, inflige... Vale, tengo... Vale, voy a poder disparar. Y puedo colocar barriles. Me gusta. Vale, y la tengo habilitada. Algunas habilidades requerirán... ¿Qué seleccionan una ubicación y destino antes de presionarla? Vale. Vale, ahora mismo en línea recta. Perfecto, me gusta. Vale. Habrá que irla mejorando, imagino, ¿no? Buah, chaval. Rendimiento recente. Pero todavía tienes un largo camino por recorrer. No seas arrogante. What the fuck? Vaya destrozo hecho ahí, chaval. Vaya destrozo he hecho ahí. Victoria. Vale, creo que esta es la primera parte. Vamos a ver si se guarda, si no se guarda. Nueva entrada, corazón de la llama. Vale, nueva entrada, Leviatán. Vale. Salón de la reencarnación. No me deja interaccionar. Está dándome un viaje de cosas. Pero no me está dejando interaccionar con nada, ¿vale? Allá vamos. Que es este lugar. El salón de la reencarnación. Puedes pensar en él como una habitación más segura. A diferencia del reino de las pesadillas impermeable arcaos que se desarrolla afuera. Aquí podemos viajar a otro reino de los sueños y resolver las anomalías internas. ¿Y cómo propones que hagamos eso? No hay puerta hacia el exterior y básicamente estamos atrapados aquí. La ingenuidad incontrolada es lo mismo que la ignorancia. Soñar los humanos al entrar por una puerta, podremos viajar sin inmutarnos dentro del reino de los sueños al quedarnos dormido. Te sugiero que lo pruebes en este escritorio en este momento. Vale, vamos a ver qué hay en el escritorio. Vale, pero aquí ya lo he hecho, ¿no? Ya lo he hecho supuestamente, ¿no? No lo sé. Me obliga, ¿no? Día uno, reino de las pesadillas. Vale, me va a obligar. Pues nada, gente, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el jueguecito. Yo le voy a seguir terminando la historia completa. Que la verdad que es un juego que al ser encima de Team17 me motiva a darle un try, a darle una prueba. Y bueno, deciros como siempre que si os gusta el contenido que le podéis dar a like, suscribiros y demás. Que es totalmente gratuito y a mí me ayuda muchísimo. Y bueno, nos vemos en los próximos vídeos. Muchas gracias a los que estáis ahí detrás día a día apoyándome. Y lo he dicho, nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.